¿Para qué me llamas? ¿No ves que estoy ocupado? No tienes que hablarme así. Yo soy tu madre. Pásame ese juguete, ven. ¿A mí qué me importa? No juego nada. Gustavo, por fin llegaste. ¿Te estaba esperando por ahora? Verónica, por lo menos saluda. Ya van varias veces que llego a la casa y tú ni siquiera saluda. Solo te enfocas en otras cosas. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Por qué tengo que saludarte si te veo todos los días? Lo que tienes que hacer es dame el dinero a la comida y darte rápido. ¡Cállate! Ni siquiera traje el dinero. Además, aún no me han pagado. Estoy cansada de que vengas a la casa siempre con un cuento. No sé para qué trabajas y siempre te engañan. A ti no te importa. Mejor me voy de aquí. ¡Inútil! Solo te enfocas en hablar y hablar. Me tienes cansado. No te preocupes, mi amor. Que esta situación pronto cambiará. Siempre lo mismo con ese estúpido. Déjame llamar a Verónica. ¿Aló? Dime, Cindy. Te noto un poco extraña, Verónica. ¿Te pasa algo? Aquí que acabo de discutir ahora mismo con ese idiota. Amiga, ¿pero qué sucede? ¿Cuál es la necesidad de estar discutiendo a cada rato? Es que siempre es lo mismo con él. Nunca tiene dinero. Ya hasta odio le tengo. No lo quiero volver a ver en mi vida. Me iré con mi hijo. No, amiga, espera. Iré para allá a llevarte algo a ti y al niño de comer. Está bien. Te lo agradezco mucho. Te espero. Ok, perfecto. Te voy para allá. Bye. Dime, Gustavo. ¿Qué te pasa? Te veo un poco enojado. ¿No trabajaste hoy? Estaba trabajando, pero hoy no han pagado. Cuando llego a la casa, Verónica comienza a hablar sin saber. Ni siquiera me saludó y comenzó a insultarme. Eso menos hoy comenzamos a discutir. ¿Qué cosa, mi hermano? Tiene que estar de acuerdo con ella y no estar peleando tanto. Sí, pero lo que pasa es que cuando no hay dinero, somos enemigos. Ella funciona así. Por eso vine donde ti a ver si tú me puedes hacer el favor y prestarme algo de dinero. Yo en verdad no lo veo así. El problema de ustedes dos, tal vez, es que no saben comunicarse. Y por eso es que discuten tanto. Ahí sí ya les ando. Dime, ¿me vas a prestar el dinero, sí o no? Claro, hermano. Para eso estamos los amigos. Más luego te lo pago. Cuídate. Adelante. Hola, amiga. Ay, hola, amiga. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Traje algo para ti el niño. Ay, muchas gracias, amiga. No sabes cuánto te lo agradezco. No te preocupes. Yo lo que quiero es que tú te lleves bien con Gustavo y no pelees más, amiga. Ay, no, amiga. La verdad es que ya no aguanto más. No lo soporto. Déjalo que llegue ahorita. No, ya basta, Verónica. No debes hablar así frente al niño. No es saludable para él. Hola, Cintia. Hola, Gustavo. Hola. Ven. No abrace a tu papá. Eh, mira, Verónica. Te traje dinero y alimentos para que tú y el niño coman. Si quieres, llévatelo. Que ya Cintia no trajo comida mía al niño. Pero, Verónica, te traigo esto y aún así te quejas. Lo que pasa es que tú me traes la comida y el dinero cuando te da la gana. Y no puede ser así. Si tú supieras lo que hice para conseguir esto, no estuviera hablando. Malagradecida. Si quieres, cógelo. Así mismo. Vete, rataquerosa. Verónica, no, no. Cálmate. No hay que llegar a ese extremo. Mira el niño, viendo la discusión. Y que tú quieras que haga. Lo defiendo, entonces. Bueno, amiga, lo entiendo a los dos. Pero a usted le hace falta buena comunicación y entenderse. Bueno, vamos a recoger esto. Ven, ven. Mira el dinero acá. Vamos. Ángel, ven acá, por favor. ¿Para qué me llamas? No veo que estoy ocupado. Ángel, ya te hablé que venga acá. No tienes que hablarme así. Yo soy tu madre. Pásame ese juguete, ven. ¿A mí qué me importa? No juego nada. Dios mío. Pero, ¿y qué fue lo que hice para que este niño me saliera así? ¿Te acuerdas del dinero que me apretaste aquella vez? Sí, claro, claro. ¿Aún así ya se sintió incómodo? Wow, tremendo, amigo. Pero yo te agradezco mucho. No, no hay problema. Para eso estamos los amigos, mi hermano. Me lío a mí. Ángel, Ángel, ven acá, mi hijo. Al parecer no me escuchó, lo llamaré más fuerte. Ángel, Ángel. Está bien extraño ese niño. ¿Qué pasa con él? Wow. No sé. Tendré que llevarlo a un psicólogo a ver qué me dice. Wow, tremendo. De un tiempo para acá está actuando raro. Ni siquiera quiere saber de mí. Wow, ¿qué será? Tremendo. Terrible. ¿Y qué te opinas de Kevin? Gracias a Dios ya pudimos resolver ese problema. Ay, mira que vendía ahí el niño lindo de mami. Ay, qué lindo. Ángel, pero por lo menos saluda. Viene de la escuela y esa mala educación. Ángel, Ángel. Déjalo, Gustavo. Hablaré con él más tarde. Dios mío, pero yo no sé qué es lo que voy a hacer con ese niño. Wow, está muy insoportable. ¿Qué cambio ha dado ese niño? Tendremos que llevarlo al psicólogo. Haré una cita con la psicóloga Flores. Bueno, si lo consideran, llévenlo. Esas actitudes no son normales. Sí, ya el lunes sin falta. Verónica y yo lo llevaremos. Wow, qué cambio ha dado Ángel. Buena decisión. Saludos. Buenas. Hola. Saludos, doctor. Hola. Pero qué bonito está el niño. Gracias. Gracias, gracias. Deme unos minutos a hablar con el niño y luego yo lo voy a atender. Claro. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Michelle Arigas. ¿Qué edad tiene? Diez año. A ver, ¿qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Para el sexto. Muy bien. ¿En qué curso estás? En quinto. ¿Y cómo te siente el día de hoy? Bien. Qué bueno. Dame un segundito. Ven. Vamos. Siéntate aquí. Pueden pasar. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Pero dígame, ¿qué es lo que tiene el niño? Bueno, antes quiero hacerle varias preguntas a ustedes. Está bien. ¿Ustedes alguna vez han observado a las personas que se juntan con el niño? Sí, doctora. No se juntan con nadie. Nosotros lo tenemos bien supervisado. ¿Ustedes alguna vez han peleado delante del niño? Bueno, doctora, eso sí. Para serles sinceros, hemos tenido muchos problemas. Pero eso era antes, cuando el niño estaba más pequeño. Y era de menor edad. ¿Ustedes han dicho algunas palabras descompuestas? ¿Se han insultado delante del niño entre ustedes? En verdad, sí, doctora. Pero como mi esposo le dijo, eso era antes, cuando él estaba más pequeño. Bien. Con esa información basta. Aquí es que radica el problema. Según lo que ustedes respondieron y lo que hablé con el niño. Esa es la verdadera causa. Pero no puede ser, doctora. De eso hace mucho tiempo. Pero precisamente, esas peleas e insultos delante del niño ha venido creando un trauma a través del tiempo, lo cual ha afectado la relación de ustedes como padres y con los demás. Además, hablé con el niño y me dice que no tiene amiguito y que no le gusta hablar con nadie. Wow. No lo puedo creer, doctora. El niño ni siquiera a mí me quiere. Hemos hablado con él y no nos hace caso. Ni siquiera le conozco a un amigo. Eso lo sembraron ustedes. Y si eso es así con ustedes, imagínense con los demás. Por lo tanto, deberíamos de aplicarle un tratamiento al niño. Deben de traérmelo dos veces por mes. Está bien, doctora. Muchas gracias. Pero usted cree que tenga solución. La mejor terapia es como ustedes se comporten delante del niño. No peleen delante de él, sino denle mucho amor. Es la mejor medicina del arma. Así ustedes lo podrán tener de vuelta. Muchas gracias, doctora. Lo mantendremos en contacto. Eso que usted nos dijo no solo servirá para el niño, sino que también servirá para la terapia que nosotros necesitamos. Así será. Bueno, pues lo espero pronto por aquí. Gracias. Pasen muy buenos días. Bye, niño. Ciertos traumas que sufren nuestros niños son producto de presenciar peleas y malas actitudes de sus padres. Hay que cuidarlo y tratar de resolver los problemas matrimoniales sin afectarlos a ellos. Incluso, muchos padres utilizan a sus hijos para manipular a su pareja. No frustre a un niño maltratando a su padre o a su madre. Gracias. Gracias. Gracias.